Listo chicos, empecemos pues. Bueno, vamos a llamar a Lisa, me contestan presente. Espero que hayan podido dormir, hayan puesto, digámoslo, hayan descansado de conectarse al computador. Listo, bueno, entonces vámonos acá a compartir pantalla. Vamos a llamar a Lisa. Bueno, señorita Maya, ¿se encuentra? Listo, mi amor. Eso, muy bien, ya le voy a decir, cambias el nombre, mi amor. Eso. Bastidas. Presente. Listo. Basto. Basto, diga algo. Basto. Basto. Ah, bueno, Liz. No está Basto, no contesta. Listo. Listo. Bedoya, pues ella tiene problemas de internet, ya me escribió acá por el chat. Cabrera. Presente, profe. Listo. Calderón. Presente. Listo. Carvajal. Listo. Listo. Chaparro. Presente, profe. Listo. Por fin contestó, Basto, hermano. Relájese. Listo, ya. Profe, es que tengo mala conexión. Buenos días, profe. Hola, señorita. Listo, tranquilo, Basto. Todo bien. Listo. Bueno, entonces vámonos con... Contreras está. Cruz. Presente. ¿Contreras sí está? Sí, ella está. Ah, no. Contreras no está. Yo la dejé entrar y se desconectó. Contreras. Ah, no está. Listo. Cruz. Presente. Listo. Bueno. Cuellar. Presente. Ah, vale. Ahí sí. Ahí está entrando otra vez. Listo. Cuervo. No está. Listo. Dalel. Presente. Listo. De la Osa, bienvenida. Domínguez. No está. Guapacha. Presente. Listo. Listo. Entonces vámonos con Hernández. Presente. Listo. 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 Tranquila. No hay problema, mi amor. Esperar que le llegue la luz. ¿Listo? Bueno. Mesa. Llegó domingo. Listo. Mesa. Mesa no está. Listo. Listo. Narváez. No está. Listo. Eh... Paredes. Presente. Listo. Eh... Peña. No está tampoco. Listo. Eh... Pulido. Ramírez. Presente. Listo. Rojas. Presente. Listo. Sabogal. No está. Y Sarmiento, pues ahí ya acabó de reportarse. Listo. Serrano. Presente. Listo. Vallejo. Presente. Listo. Y Vargas. Presente. Listo. O sea, faltaron un poquito. Bueno. Listo. Bueno, chicos, como... Habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos quedado pues solamente en los recursos. Acá en los recursos discursivos de la novela. Recuerden que pues habíamos hablado de los textos no literarios en la novela. Igualmente los textos literarios en la novela, ¿no? Perdón. Acá llegó Peña. Listo. Bueno. ¿Cierto? Pues obviamente nos faltaban los recursos gráficos de la novela. En algunas novelas se ha incorporado dibujos e ilustraciones. No solo como elementos decorativos, sino también para expresar ideas que no se pueden... Pueden ser transmitidas de forma adecuada. De forma adecuada con el lenguaje verbal. De hecho, hay algunas obras construidas con base en la combinación de imágenes textas. ¿Listo? Bueno. Obviamente encontramos... Perdón por acá. Carvajal ingresó. Sí, tranquila. Listo. Tranquila de la hoja. Bueno. Obviamente encontramos novelas de fragmentos ilustrados. La ilustración o el dibujo funciona de forma independiente. Papi. Listo. Gracias, mi hijo. Listo. De forma independiente al relato escrito. Puede cumplir la función de describir espacios, personajes, ambientes, al igual que narrar acciones. Bueno. Tengan en cuenta, ojo que muchas novelas, pues solamente no todas, 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 pues solamente traen este tipo de fragmentos o, digámoslo, ilustraciones, ¿sí? Cien años de soledad, pues es poco, es poco, es poca, poca la edición que trae este tipo de apoyo. He tenido en mis manos, pues solamente una edición, esa estaba en la Biblioteca de la Nacional, que pues trae de cierta manera ilustraciones y hace referencia a esas ilustraciones a los diferentes personajes que encontramos ahí en la novela. ¿Cierto? Bueno, vamos con las novelas gráficas. Las acciones suelen representarse por medio de dibujos. El texto se limita a los diálogos entre los personajes o aclarar aquello que no pueden ser presentados por medio de dibujos. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una novela gráfica? Niños, ¿ninguno ha tenido una novela gráfica? No, profe. Sí, ¿cuál, Rojas? ¿Cuál ha tenido? Frank Stein. Ah, bien, sí. Pues de pronto, ¿qué texto cumple con esa novela gráfica? Algo que a ustedes les gusta mucho. no sé si ustedes han visto alguna vez un cómic, ¿han tenido en la mano un cómic? sí señor, yo tengo algunos exacto, sí, el cómic pues de cierta manera cumple con esa función de novela gráfica, pero es muy corta, ¿ustedes alguna vez han visto de pronto el manga de alguna serie o algo? ¿el manga? el manga, sí por internet obviamente por internet, pues obviamente de pronto, si de pronto alguno de ustedes ha ido a las ferias de libro o cuando hay este tipo de eventos como Sofa, ustedes pueden encontrar en esos eventos cómic, mangas, de los animes que ustedes actualmente ven ¿sí? y pues obviamente a partir de esos cómics o a partir de esos mangas, pues obviamente hacen la animación de los animes que ustedes ven, ¿sí? bien, bien pulido, chévere, listo bueno chicos, pues obviamente vamos a ver un corto video en el cual nos habla pues obviamente de manera muy general, ¿sí? de del género narrativo, ¿sí? obviamente sus recursos, sus características como para que acabemos de reforzar el tema y después de que finalicemos el tema, digo el video les explico en qué consiste la evaluación, ¿listo? de primer corte eso entonces, por favor, prestemos atención acá en el video de hoy vamos a trabajar con el género narrativo pero antes vamos a revisar algunas características de los géneros literarios de acuerdo con determinadas características generales por ejemplo, criterios semánticos, sintácticos o fónicos, etcétera las obras literarias se pueden clasificar en diferentes grupos o categorías que son los géneros literarios entonces hay tres tipos de géneros literarios el género narrativo que es el que vamos a trabajar en este video el género lírico y el género dramático vamos a caracterizar brevemente al género lírico y al género dramático en el género lírico hay un poeta que expresa sus sentimientos con la forma del verso si, este poeta escribe en verso el género dramático son las obras que están escritas en forma de diálogo y que en general están destinadas a la representación ahora si podemos empezar con el género narrativo narrar significa presentar una secuencia de hechos es decir referir algo que ha sucedido en un espacio y tiempo determinado toda narración va a centrar el interés en el hecho o en una acción en un hecho o acción es decir en el que sucede las circunstancias si de espacio y tiempo espacio y tiempo es decir el donde y el cuando y los personajes es decir quienes van a configurar todo esto configura el mundo en el que se desarrollan las acciones si entonces en el género narrativo se presenta una acción o un hecho en un determinado lugar y en un determinado momento en donde están participando también determinados personajes vamos a continuar con la caracterización del género narrativo y entonces vamos a decir que la situación comunicativa perdón la situación narrativa surge de la relación de tres elementos hay tres elementos que van a participar de la situación narrativa entonces hay un narrador que va a contar un suceso a un receptor el receptor puede ser un lector si es que está leyendo o un oyente si es que está escuchando ahora bien vamos a caracterizar la figura del narrador si esta persona que nos va a contar la la narración en primer lugar podemos encontrar un tipo de narrador que se llama protagonista el narrador protagonista el narrador protagonista va a narrar va a contar esta historia en primera persona del singular es decir va a hablar con la forma yo entonces cuenta y participa y participa de la historia en general este narrador si este narrador protagonista es uno de los personajes principales de la historia vamos a ver algún ejemplo para caracterizar a este narrador protagonista por ejemplo si decimos era la época de exámenes era la época de exámenes y yo tenía que estudiar acá vamos a ver que hay una primera persona del singular que donde aparece claro acá en este pronombre yo si y el verbo si tenía está concordando con esta primera persona si entonces sabemos que esta acción la está realizando el narrador protagonista si porque está hablando de sí mismo bien otro tipo de narrador que vamos a encontrar es el narrador testigo el narrador testigo este narrador va a contar la historia en tercera persona del singular es decir va a hablar de él o ella si entonces cuenta lo que ve si este narrador simplemente va a contar lo que pasa delante de sus ojos puede ser un personaje también pero a diferencia del protagonista va a ser en general un personaje secundario vamos a ver un ejemplo que caracterice a este narrador testigo por ejemplo armando salió a buscar algo y volvió tarde vamos a ver según lo que dijimos si hablamos de una tercera persona del singular entonces que aparece en la figura de armando si está hablando de otra persona y fíjense los verbos si habla de salir armando salió y volvió es decir nos está hablando de acciones que cualquiera puede ver cualquiera cualquier persona puede ver a otra persona salir y volver bien el último narrador que vamos a encontrar es un narrador que se llama narrador omnisciente omnisciente este narrador va a hablar también en tercera persona del singular es decir va a hablar de él o ella y también va a contar lo que ve cuenta lo que ve entonces en el género narrativo se presenta una acción o un hecho en un determinado lugar y en un determinado momento en donde están participando también determinados personajes vamos a continuar con la caracterización del género narrativo y entonces vamos a decir que la situación comunicativa perdón la situación narrativa surge de la relación de tres elementos hay tres elementos que van a participar de la situación narrativa entonces hay un narrador que va a contar un suceso a un receptor el receptor puede ser un lector si es que está leyendo o un oyente si es que está escuchando ahora bien vamos a caracterizar la figura del narrador si esta persona que nos va a contar la la narración en primer lugar podemos encontrar un tipo de narrador que se llama protagonista el narrador protagonista el narrador protagonista va a narrar va a contar esta historia en primera persona del singular es decir va a hablar con la forma yo entonces cuenta y participa y participa de la historia en general este narrador si este narrador protagonista es uno de los personajes principales de la historia vamos a ver algún ejemplo para caracterizar a este narrador protagonista por ejemplo si decimos era la época de exámenes era la época de exámenes y yo tenía que estudiar acá vamos a ver que hay una primera persona del singular que donde aparece claro acá en este pronombre yo ¿sí? y el verbo si tenía está concordando con esta primera persona ¿sí? entonces sabemos que esta acción la está realizando el narrador protagonista ¿sí? porque está hablando de sí mismo bien otro tipo de narrador que vamos a encontrar es el narrador testigo el narrador testigo este narrador va a contar la historia en tercera persona del singular es decir va a hablar de él o ella ¿sí? entonces cuenta lo que ve ¿sí? este narrador simplemente va a contar lo que pasa delante de sus ojos puede ser un personaje también pero a diferencia del protagonista va a ser en general un personaje secundario vamos a ver un ejemplo que caracterice a este narrador testigo por ejemplo Armando salió a buscar algo y volvió tarde vamos a ver según lo que dijimos ¿sí? hablamos de una tercera persona del singular entonces que aparece en la figura de Armando ¿sí? está hablando de otra persona y fíjense los verbos ¿sí? habla de salir Armando salió y volvió es decir nos está hablando de acciones que cualquiera puede ver cualquiera cualquier persona puede ver a otra persona salir y volver bien el último narrador ¿sí? que vamos a encontrar es un narrador que se llama narrador omnisciente omnisciente este narrador va a hablar también en tercera persona del singular es decir va a hablar de él o ella y también va a contar lo que ve cuenta lo que ve pero aparte de contar lo que ve va a contar lo que piensan los personajes cuentan lo que ve y lo que piensan los personajes lo que piensan o sienten ¿sí? los personajes por ejemplo por eso es distinto ¿sí? del narrador testigo porque él no sólo puede ver como cualquiera lo que está sucediendo sino también puede saber qué están pensando y qué están sintiendo los personajes vamos a ver un ejemplo por ejemplo la joven pensó que la primavera es hermosa acá en este ejemplo tenemos un verbo ¿sí? que resulta clave ¿cuál es? tal cual es pensar ¿sí? si hay alguna persona que puede saber qué está pensando ¿sí? el otro de los personajes este va a ser el narrador omnisciente ¿sí? entonces él puede saber él habla de una tercera persona que es la joven y puede saber qué está pensando esta esta niña del relato bien vamos a continuar con la caracterización del género narrativo y vamos a hablar entonces de las tres partes que constituyen al género narrativo ¿sí? eh el texto el texto narrativo se divide en tres partes entonces vamos a hablar de una introducción la introducción es el momento donde se presenta el conflicto los personajes el lugar y el tiempo de los hechos por otro lado tenemos un nudo ¿sí? que es el momento en donde se desarrolla el conflicto y se profundiza en la psicología de los personajes y por último tenemos el desenlace que es el momento en donde se resuelve el conflicto aunque existen algunos textos que tienen un final abierto o cuyo final presenta ciertas particularidades bien dentro del género narrativo tenemos determinadas especies narrativas ¿qué son las especies narrativas? las especies narrativas son las formas que existen para contar una narración entonces algunas de las formas que vamos a encontrar son por ejemplo la del cuento se puede contar una narración con la forma de cuento con la forma de novela que van a estar desarrollados en otros videos con la forma de una fábula de una biografía de una crónica etcétera en general todo relato es una especie narrativa y dentro de la especie narrativa del cuento y la novela dentro de la especie narrativa del cuento y la novela vamos a encontrar los tipos de cuentos y novelas que también vamos a desarrollar en otros videos en donde vamos a encontrar por ejemplo un cuento o una novela realista es decir la temática va a ser realista con determinadas características o por ejemplo puede ser un cuento o novela de ciencia ficción de ciencia ficción o de terror o policial estos son los tipos de cuento y novela listo mis chicos bueno eso es como para un digamos un recuerdo de lo que habíamos hablado en las clases anteriores listo bueno la evaluación consiste en lo siguiente mi amor listo es como digámoslo como una especie de tarea que les va a quedar para la próxima semana y pues solamente se la reviso listo entonces saquen el cuadernito y pongan como título ficha de análisis literario listo bueno la ficha de análisis la ficha de análisis literario lo que nos permite es como de cierta manera hacer un análisis un poco más concienzudo más desmenuzadito del libro que estamos leyendo cierto entonces listo ya pusieron el título cierto listo entonces como subtítulo datos generales listo y hacen las listicas hacia abajo yo les voy les voy dictando y después les explico en qué consiste cada cosa listo entonces número uno título de la obra listo número dos autor número tres noticia biográfica y número cuatro contexto histórico del momento en que fue escrita la obra propio el cuarto momento histórico del momento en que fue escrita la obra listo bueno voy a empezar a explicarles eso lo que les acabé de dictar el número uno pues dice título de la obra ya déjelo y ahorita ya se lo vuelvo a dictar el título de la obra ¿cuál sería muchachos? cien años de soledad ¿cierto? muy bien el autor Gabriel García Marquez ¿cierto? cuando se habla de nota biográfica hacemos referencia a una reseña corta o sea una biografía corta del autor de qué hizo qué no hizo todo eso cuando se habla de un contexto ajá muy bien Calderón cuando se habla de un contexto histórico pues obviamente hay que hacer una pequeña investigación en el sentido cuando salió público o digamos se lanzó el libro de cien años de soledad ¿será que era una crítica a la época a Colombia de esa época o era una crítica a la Colombia de hace cuándo? ¿sí? eso es lo que ustedes tienen que explicar ¿listo? ahora siguiente análisis de forma ¿listo? ahorita se desatrasa Sarmiento le pide a sus compañeros que lo desatrasa que es que ya nos queda poquito tiempo ¿listo? entonces análisis de forma vea dice primero estructura de la obra ¿sí? cuando se habla de la estructura se habla si tiene digamos los capítulos si están numerados los capítulos si está enumerado el libro eso es lo que se habla o se entiende por estructura de la obra ¿listo? número dos descripción dos puntos hacen la listica hacia abajo número uno descripción topográfica dos puntos describir un lugar paisaje o región cuando se habla de esa descripción topográfica se habla de cierta manera de nosotros utilizar de cierta manera ahí tienen que citar cuando se cita se tienen que sacar del texto cuando se habla de pronto de la descripción de Macondo o cuando de pronto fueron a explorar por fuera de Macondo todo eso entonces máximo solamente dos descripciones topográficas ¿listo? siguiente descripción prosográfica dos puntos describir el exterior de una persona ¿sí? recuerden que las evaluaciones anteriores les he puesto o les he pedido que escriban a los personajes ¿sí? en eso consiste la descripción prosográfica ustedes van a hacer una descripción ¿sí? o van a tomar literalmente lo que dice el libro de ese personaje y lo van a transcribir ahí en la descripción prosográfica ¿listo? la evaluación es muy simple ustedes resuelven esto y por ejemplo yo cojo paredes denme una descripción topográfica de 100 años de soledad ah profe vea lees el fragmento que citaste y listo esa es la evaluación ¿sí? yo cojo y a cada uno le voy preguntando una preguntita obviamente tiene que ser corta la respuesta para que nos rinda porque somos siempre altos somos 29 ¿alguna duda referente a la evaluación? sí profe en la descripción prosográfica es solo describir un personaje o varios pues el máximo póngalo por al menos por ahí unos tres o cuatro ¿sí? porque pues solamente de pronto se repiten o algo entonces la gracia es que de pronto entre todos digamos lo hagamos un análisis más profundo de 100 años de soledad Sarmiento papi ya se pudo desatrasar ya le pido los apuntes a un compañero la cuatro de cual de datos generales contexto histórico del momento en que fue escrita la obra listo pilas el tres es noticia biográfica listo ahí en el cuadernito lo hacen y ya solamente sea que de pronto yo coja de pronto arranco por orden de lista como para de pronto salirnos rápido y no empezar quien quiere arrancar y de pronto no falta que ninguno quiera entonces arranco por orden de lista y nos salimos de eso rápido listo chicos Sarmiento les acabé de explicar que la próxima clase papi eso necesito que hagan esta tarea y con esa tarea hacen la evaluación la evaluación va a ser de manera oral solamente cojo por ejemplo Sarmiento dígame una descripción prosográfica de 100 años de soledad ah profe Melquía es un barbado como usted profe de mechudo y todo desaliñado listo listo perfecto sale si eso es lo que tienen que contestar listo alguna otra duda mis niños no seguro su última palabra bueno mi amor entonces dígame cuánto va a ser el tiempo para responder pues tiene que ser corto mi amor porque mira que solamente tenemos una horita más o menos entonces máximo máximo que se extienda en 5 minutos es que es tampoco tampoco se tienen que echar digámoslo o apoderar de la palabra sí entonces es algo corto concreto y ya listo listo todos están al día alguno que va atrasado aparte de Sarmiento listo bueno mi amor entonces no los molesto más vayan tomen su descanso coman empanadita con gaseosa nos vemos la próxima semana chao profe chao mémoros chau Gracias.